Música Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video En la pasada de hoy estamos en un nuevo gameplay De un juego que les traigo al canal Es nuevo, se llama Miserjump Lo encontré en el App Store Y pues me pareció interesante Y pues a lo que se trae al canal Así que pues espero que les guste Ya que pues estas últimas semanas he estado Trayendo mucho Star Y pues no sé, como que siento que A veces canse, entonces pues les quiero cambiar un poco De contenido, así que pues espero que les guste Podremos llegar a los 5 likes Yo sé que podemos, así que pues vamos a intentarlo ¿No? Dejen su like Y pues bueno, este juego consiste básicamente Es como un Geometry Dash, se podría decir Pero pues es algo diferente ¿No? Ahorita lo van a estar viendo ustedes Toca para jugar Vamos a ver este cable Este tipo por aquí Toca para jugar Ok, llevamos 0% Ahorita son 3 niveles Ah, ok, ok Son más niveles Son 12 Vamos a ver si nos lo podemos pasar ¿No? Pero pues a ver Vamos a iniciar con el 1 Toca y mantén Ok, para Tocas y haces un salto pequeño Y mantienes para hacer un salto grande Ok, entendido Ok, de momento está fácil Pero después se complican las cosas De momento todo es feliz Pero después se complican las cosas Ok, ok Se me está dando bastante bien Ok, ok Voy muy bien diría yo Para hacer mi primera partida No puede ser ¡Noventa y nueve! ¡Noventa y nueve! ¡Noventa y nueve! Ok, no pasa nada Vamos a intentarlo otra vez La verdad se me está dando Muy, muy fluido este juego Y pues vamos a intentarlo ¿No? Se puede Yo creo que si hicimos el 1 en el primer intento Lo podemos superar en el segundo ¿No? Eso digo yo La verdad no está tan complicado Como parece Y pues está algo fácil O sea, no es tanto como un geometry dash Pero he visto niveles Donde luego sí está muy difícil Pero pues yo creo que es cosa de práctica Por ejemplo aquí todo por andar hablando Si me desconcentré Ok, vamos bastante bien Diría yo, ¿no? Ok, ok Perfecto Ya tenemos como algunos saltos dominados Ok, vamos bien, vamos bien Ahí tenía que Yo creo que ahí tenía que ser el grande No sé por qué Pero ahorita La primera partida que juego Hago 99 Y ahorita No puedo ni siquiera llegar a 90 Ok Vamos bien, vamos bien Tenemos que estar concentrados Para no perder No puede ser Ese salto No me lo puedo creer Que en el primer intento Haga 99 Y después Me estoy tardando Como unos Siete intentos Y no lo he podido pasar El nivel Ok Esto ya lo tenemos Muy bien controlado Ok Aquí el segundo Estamos en uno Aquí está el segundo Explica ¿Otra vez 99? No me lo puedo creer No me lo puedo creer 99 otra vez Ok No hay que perder la La No hay que perder la cabeza Ok Vamos bastante bien Es que esto ya lo tengo controlado Lo único que se me complica Es el final Porque no calculo Muy bien el salto Tras muchos intentos Bueno pues No les voy a mentir Llevo como unos Cinco minutos jugando Y no me lo puedo creer Que no haya pasado Todavía Así que pues Vamos a seguir A ver si ahora Ya podemos Superar ese nivel Porque lo único que se me complica Es el final O sea ya todo el nivel Lo tengo Calculado perfectamente Pero al final No calculo todavía El salto O sea como que No lo calculo aún Espero que esta vez ya Porque ya llevo como unas Cuatro veces Que he llegado al final Ustedes en la edición Van a ver como unas dos o tres Pero pues no me lo puedo creer Que ya llevo Ok 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 Aquí es donde Ya viene el salto No No 29 otra vez No me lo puedo creer No me lo puedo creer 99 No No me voy a ir De esta empresa No voy a acabar Este nivel No me puedo creer Que haya hecho 99 Ok Esto pues ya está Muy bien Más que controlado Diría yo O sea ya tengo Muy controlado Los saltos Ya sé justamente Donde saltar Lo único que se me complica Es la última parte No puedo hacer No Es bien Es bien Es la última parte O sea Todos los saltos Los tengo Super controlados Menos la parte Que no 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 La verdad ya me estaba acercando un poquito esta parte Porque ya llevaba mucho tiempo que llegaba Pero pues no podía ser el último salto Pero pues ahorita ya se dio Pues que bueno, ¿no? A ver, vamos a... ¿Vieron? Ahí tenía 35 saltos creo y no sé cuántos intentos Y pues vamos a darle como un... A ver de qué se trata el nivel 2, ¿no? Ok, ah, ok, está muy bien, ¿eh? Ahora saltar, uy, 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 saltar Saltar ahí, uy, uy, saltar ahí Ahora tenemos que saltar... Ok, que saltar sobre esos cuadrados No, rombos creo que sí No recuerdo ahorita Ok, 55, ya más la mitad Ahí vamos a intentarlo, no sé, unas 10 veces Aquí a ver si se me da mejor ese nivel Así, perfecto, perfecto, perfecto Bien, bien, bien Perfecto, me lo rompí Bueno, no llegué tan lejos Pero pues lo rompí Y pues nada, espero que les haya gustado Este video, la verdad, este... Este es un juego diferente Espero que les guste, por favor No olviden dejar su like La meta de hoy van a ser 5 likes Yo sé que podemos llegar a 5 likes Así que pues... Sin nada más que añadir Así que pues, hasta la próxima Bye Bye